¡Muy buenas, Deathpix al aparato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding o Five Sack Afterbirth. Vamos a jugar con el mod guapo, guapo. Vamos a jugar con el mod el que hemos estado jugando los dos últimos días de... No sé, se llama Pokémon GO, pero no tiene nada que ver con Pokémon. Hay Pokémon, hay Super Mario, hay... Es como todo en uno, o sea, y hasta tenéis link pirata en la descripción en la polla, ¿eh? O sea, que podría llamarse tortilla de patata y tendría lo mismo que ve, ¿no? Voy a pedirle al autor que le cambie el nombre al mod de dos días de patata. Genial. Y nada, estamos aquí con Sunset, que lo recordaréis del vídeo de hace más o menos una... Me lo recordáis de vídeos como... ¡Pato Juan! ¡Otra vez, Dios me la robé a corte de ti, ¿sabes? ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado el Sunset, ¿sabes? ¡La puta boca! Y yo te voy a tener que reventar la cabeza. Bueno, ya está, bueno. Que os recordáis del vídeo... ¡Yo me cago en la puta! Lo recordáis del vídeo del D-100, el D-100, el año pasado creo que el mejor vídeo de este canal es ese vídeo, ¿vale? Dios, qué pecha de reírme. Madre mía. Te jugué, estabas llorando. Vamos a jugar. Y el principio del vídeo fue gracioso también, ¿verdad? Porque estaba ahí diciendo, vamos a ir a por los ángeles, no sé qué, y tú haciendo pacto con Satayoki y yo. Porque puedo. Deja ya, a ver pacto, ¿no? Que si no, no puedo poder. Porque puedo. Y nada, vamos a jugar a ver si conseguimos el D-100 y... Y el pelo que tengo, tío. Sí. Sí, déjame mirarte. Yo también creo que tengo un pelo de mierda y a lo mejor luego no lo sabes, pero... Dímela la verdad. ¿Soy feo? A ver. Eres del montón, pero del montón bueno. Guapo. Vamos, Juan, miren. ¡Oh! Tío, qué puto mareo, tío, qué haces. No, ya, tío. Bueno, vamos a darle ahí al mod, al mod, pilla el mando. Pilla el mando, pilla el mando. Debería funcionar. ¿Cuál te gusta más? A ver. ¿Por qué no pone los stats? Ya te jodes. ¿No pone los stats? ¿Por qué? Te jodes. Bueno, venga, pues vamos a pillar Zeus, por ejemplo. ¿Zeus? Sí. ¿Zeus? ¿Difícil, no? ¿Difícil? Como quieran. ¿Difícil, tío? Qué bonita la... A ver, espérate, a ver si... ¿Esto qué hace? No veo una mierda. ¿Qué? Debe echar esto un poco para allá. ¿Vale? Es que si no, no veo el bebé que voy a elegir. Vale. A ver qué bebés me han tocado. ¡Hostia, de oro, tío! ¡Soy de oro! ¡Soy de oro! ¡Hostia, espérate, espérate, espérate. ¿Qué, tío? Una cosa que te... Eso, una cosa que te voy a preguntar. ¿Qué es lo que he dicho? Ah, te digo la verdad. El mod de las extras, ¿cómo se pone, tío? Eso es muy fácil. Mira. Tienes que... Tú coges, te va a dar la descripción y lo descargas. ¿Vale? Lo descargas, en plan... Si descargas entero. ¡Pum! ¡Descargado! Descargado. Luego lo ejecuta. O sea, perdón, prime. Lo descomprime. ¡No, ya te he olvidado! Lo descomprime. Entonces, está ahí un botecito, tú lo abres y se desperdica por todos lados el mod... Lo recoge los trozos, ¿no? Lo recoge los trozos y lo ejecuta. Y ahora tú me preguntarás, ¿cómo se ejecuta? No, claro, pues... Hay varias maneras. Tú lo coges, lo pones contra la espada, lo tiras contra la espada y le pegas dos tiros. Así en la espalda, ejecutado. ¡Qué feo eso que acabas de decir, tío! Y, bueno, otra opción que tienes es darle doble click al punto exe. ¿Sabes? Porque resulta que es una casualidad, pero los puntos exes son ejecutables, tío. Yo, es súper, súper raro. Es que resulta que los puntos exes son ejecutables, tío. Bueno, ya hemos hecho bastante el imbécil. Bueno, espérate un momentito. ¿Las balas? Tenemos al encendido la Arbil. Esa luna gigante. ¡Ah, esto es Eden! ¡Cuidado! ¡Ah! Es Eden, ¿no? Sí, no, no, no es Eden, es... ¿Pero es Pokéball qué coño son? Tiene resurrección, no sé, no sé, que son los martillos. ¡Hostia, huevos! ¡Ah, son cacas! No, y yo, es que este juego es absurdo. O sea, este mod tiene de todo. Hostia, no me digáis que los dorados son cacas doradas. No, son los de colores las cacas doradas. No, no, los de colores son las de arco iris. Pues ya está. ¿Qué es esto, tío? Bueno, hoy hemos estado en el manga fest. Hostia, sí. Y se ha acercado, o sea, había un chaval que estaba pasando, ¿no? No, 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 eso fue ayer. Ah, es verdad. Hoy ha sido el que me ha dicho 20.000 veces. Un chaval, un chaval, pues, se acercó, ¿no? A este hombre y coge, le mira la camiseta y dice, hostia, esa camiseta no sé, de repente le mira la cara y dice, no puede ser verdad, no sé qué, no sé cuál. A ver, estaba muy simpático, ¿vale? Pero se le fue un poco la pinza. Todo loco. Desde aquí, un saludo pa' ti. Y yo me hizo toda la ilusión. Hostia, hostia, hostia. Dale tú, dale tú, dale tú. Yo no puedo darle a los botones. No me digas, madre mía. No puedo, joder, me ha dado. Pues, pues, atrae a las cosas, atrae a las cosas. Mierda, 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 mierda. ¿Qué Pokémon es este, tío? Eh, no me acuerdo, es de la quinta generación o así. Y estos no son Pokémon, estos son de Super Mario los topitos. Eso es súper absurdo, tío. Por cierto, con el 3D al aplicado no tenemos lágrimas distintas. Muerte. ¿Y cuál es la otra carta? La carta regla. Very good indeed. Gracias. Ala. Me ha mostrado la sala del tesoro. Hay que ir a la sala del tesoro. Lo único que tengo mal los controles de esto y me está resultando súper incómodo jugar. Pues, ¿sabes qué te digo? Que me joda, ¿no? Que haber estudiado. Que me joda y baile, básicamente. Oye, y que ir a la tienda, ¿eh? No sé si te has fijado el dinero que tenemos. Bueno, y yo para aprovechar para hacer un poquito de spam, ¿no? Pues... Ah, sí, sí. Este hombre, bueno, dice, dice que va a hacer un canal continuado. Dice, ya veremos a ver las continuidades de este hombre. Pero bueno, lo dejo por la descripción. ¿Os podéis pasar? ¿Hay cacas? Sí, hay cacas también. ¿Entonces qué son los huevos? Los huevos son todas las cacas que no sean normales. Podrían poner huevos normales también, sí, pero no sería tan divertido, tío. Tiene que haber un poco de todo. Esto puedes cogerlo, ¿eh? Esto está muy bien. Sí, no está nada malo. Esto está muy bien. Puedes cogerlo dentro, ¿eh? Ya, pero ¿qué? ¿Una batería? No, no, ya veis, tío. Eso está bien. Las cajas son las rocas, ¿verdad? Sí. Y pues nada, la verdad es que seguramente grabé bastante con este hombre porque llevamos toda la vida jugando. Toda la vida, ¿eh? Toda la vida, tío. Yo estaba en el útero de mi madre y decía, tío, me parece jugar con Derpise, en verdad, tío. Derpise. Antes de que yo fuera Derpise, ¿no? Antes de que tú fuera Derpise, tío. Y... Hostia. Oh, yo... Esto, en verdad, está bien, está bien. Venga, sí, píralo por esto, tal. No son más lentos, pero da igual. Y pues nada, ¿sabes? Pues jugamos Dark Souls y eso y tal, pues se graba ya todo por culo. Se edita un poco. Que a mí es lo que más pereza me da editar. Tío, pues grabate gameplays como yo, de 50 minutos a dos sin... Es que eso no me gusta, tío, tampoco. Me gusta editar y poner mi rollete. ¿Tú acuerdas de los vídeos de The For The Dead 2? Sí, tío. Que tenía un rollete ahí editado chulo, tío. Sí, si tienes un montón de tiempo libre, cabrón, editarlo vosotros, en los comentarios dejadme. Si queréis que se haga... Si queréis que se haga un canal de ellos. Os vais allí al canal o lo dejaré... Es que me da igual. Hostia, sí. ¿De dónde coño hemos sacado 42 monedas? De todas las cagas que hemos roto. Ah, las porciones son... Gracias. Tiene esto también, ¿no? El down, gracias. No, no usen más, por favor. Madre mía, ha muerto todo. No, no. Ala. No sé, ellos nos han reventado. No, 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 no entréis, salgad, porque si no voy a perder el corazón natural. Y eso no me mola. ¡Hostia! Es verdad, sí, sí, te pueden salir los dos a la vez. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. Pero el mod entonces aumenta la dificultad. Sí, tiene todo. O sea, este mod lo tiene todo. Uno, 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 uno para cada uno. Las moscas que son inmortales. Esto entre dos es mucho más fácil. O sea, yo a estos me los he cargado solo y es horrible. Dale, dale fuerte, dale fuerte. Sí, estoy en ello. Y ahora por el otro, espérate, espérate. Cuando salte, cuando salte, cuando salte. ¡Ah, tío! Lo hemos conseguido. Vámonos, vámonos. Yo en verdad hace fecha de tiempo que no juego a la Isa bien, ¿sabes? Tú cuánto has jugado toda la Isa bien, cabrón, si eres un puto malo. Sí, pues me pasé el juego antes que tú. ¡Guau! Pero tú tenías mucho más tiempo que yo, cerdo. Sí, 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 todo lo que tú quieras. Me lo pasé antes que tú. ¡Hostia! ¡Me he matado! Entra, entra, entra. ¿Entro, seguro? Sí, sí, entra. A ver qué bebé tengo. ¡Oh! ¡Ah! No sabía que tenía este, tío. Ah, pero no funciona. Ah, sí, a veces. Funciona, coño. Tío, ¿qué les pasa? Tío, chungo de cojones, ¿eh? Había que matar al... Sí, 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 sí. Espérate, espérate que pueda moverme. Al duque de las moscas. ¡Uh, esto está muy bien! Esto está muy bien lo que me ha salido. Había que matar al duque de las moscas. ¡Ahora, dale, dale, dale! Me está dando mucho por culo, tío. Y pues nada, pues si os apetece y tal, pues me podéis seguir en Twitter o me podéis seguir... ¡Guau! Esto está muy bien también, ¿eh? O podéis, yo qué sé, tío. O se mira mi canal. O podéis no pasar, o sea, porque es un normal nombre. O podéis... Pero va a subir algunos vídeos conmigo, entonces os pasa ahí y me veis más a mí porque yo soy el puto amo. Claro. Había pensado. Exacto. Está muy bien haber pillado las lágrimas. Me gustaría no perder al bebé este de enlace porque la verdad es que está bastante... Tenemos las lágrimas que traspasan, no te hace falta, ¿eh? Pues pero es rango infinito, enlace, ¿sabes? Bueno, y yo pues te destruyo y también rango infinito. Intenta sacar el cofre, ¿no? Tenemos seis bombas. Paso, ahora mismo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué ellos? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Y si el chaval ese que ha saludado a este hombre allí en el mangaspe está viendo esto, pues, tío. Y yo, eres tomajo, me quedé todo loco y me encantó un montón. A mí me hizo un montón de gracia, ¿sabes? A mí me hizo un montón de ilusión, tío. ¿Qué coño será esto, tío? No sé, pero quiero el dinero para averiguarlo. Pues desde cuando este habla. Sí, este es de un mod también, del God Mode, tío. Eso es del puto God Mode, te lo juro. Shadow Force. Stay away from me. Es el cerebro de Bob, tío. No puede ser... No, tío, porque... Es el cerebro de Bob, tío. Porque siempre acabo con el puto cerebro de Bob. Es el cerebro de Bob, tío. Todas las partidas, tío. No, me ha matado. Dios, me ha matado rápido, tío. Me ha reventado en dos segundos. ¿Por qué acabo con el puto... Uh. A ver. La caja de bomba. Ah, sí, la caja de bomba. Dios, putz, le he dado una bomba. Le he dado una bomba sin querer al tío. No quería, quería matarlo. Tío, y ahora tengo ya el cerebro de Bob. Mejor que lo tengas tú, tío. Me cago en un dios. Yo no quiero ni verlo. Me lo tendría que lo imagina por la forma, en verdad. Y yo, venga ya, pero joder. Que esto es el aso. Uh. Es que yo tengo que tener cuidado con lo que hago, porque tengo el cerebro. Ya lo has liado. Ah, no. No, yo lo he sido, cabrón. No, no, que ha reventado una caca de esta. Se convierte en magne, maíz, ávelo. Sí. Es que las moscas son magne, maíz, tío. Mira, me voy a hacer una cosa stock worth. Aquí abajo hay un cofre. Vamos por más gratis. ¡YAUS! Eh, vale. Podemos aprovecharlo para algo. Sí, bueno. A ver, te puedo... ¡Joder, tío! ¿En serio? No lo sabía, tío. ¿Pero qué coño ha sido eso? Vamos a perder el pazo del diablo. No, no. No es mi territorio. Sí, estos pavos son también del Godmode, eh. Eres el... No veo nada. Eres el Sucubus. Sí. ¿Me das daño? Es que, tío, me cago en dios porque son tan difíciles. Sí, sí, son muy jodidos. Cuidado por el... Esto nos dará más probabilidad de pacto, ¿no? Me das daño, tío. ¿Qué? Dispara. ¿Cómo te hace daño? ¿Por qué te hace daño? No, no, si me das, si me das... Como haré el bicho este... Cuidado. Ahí, dale, ahí. Ahí, ahí, ahí. A ver si llegamos al jefe. Ah, mira, el jefe está aquí. A ver si podemos cargarnos sin que nos haga daño, tío. Tío, ¿qué son estas cajas? Vamos a reventarlo todo. Algunas nos darán algo. No sé qué coño... Joder. No petes más. Sí, no, porque tenemos bombas infinitas. Entonces, a ver si alguna... Es que no se reconocen las... Bueno, entonces, espérate. Quítate, quítate. Dale, pon tú las bombas, pon tú las bombas, que tú las puedes poner más seguras. A ver, esta caja es rara. Sí, pero creo que es una vasija. No sé. Tú sigue poniendo por otro lado. Pero es que si no bajas, yo no veo aquí abajo y no me quiero meter en el fuego. Es que no sé cómo va lo de las cajas especiales aquí, tío. Tú revientas, tú revientas. Tú revientas ahí. Dios, ¿nos has puesto una de las esquinas? No sé nada, ¿sabes? En serio, tío, no. Si nos sale el crawlspace y... Me hemos quedado sin bomba. ¿Pero si tenemos bombas doradas? Yo creo que ese es el... ¡Quita, quita! ¡Ah! Que tú las gas... Mierda. Me he dado. Pero me ha quitado muy poca volaridad. ¿Por qué? Que tú las gastas y yo no. Amigo... Eso no se ve. Claro, pero eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. De hecho, no puedo poner bombas. Ya, 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 ya. Hostia, que cosa más... Bueno, tío, ven, nos vamos ya... Edmón, please. Espérate, yo. Edmón, please. Pues nada. Pero como me ha quitado tan pocas probabilidades. A ver. ¿Quién es? Kupa, eh... Little Horn. ¿No debería costarnos demasiado? No. A ver, si no sale la sala del demonio, tío. Si es un puntazo, en verdad. Pues está guapo, eh, la... Sí, es Kupa. Es un Pokémon muy chulo. Es un legendario muy fuerte. Y es que tú sabes que yo hace tiempo que deshace guapo Pokémon, tío. Es de la sexta generación... Cuidado que le voy a tirar al cerebro, eh. Buena. ¡Nol! A ti no te afecta eso. ¿Estás todo? No. No. Es un agujero. Dios, no. Hostia, no, tío. No, no, no. No puedo. Tendrías que haber salido, tendrías que haber salido, tío. No podía, tío. Estamos a 46% igualmente. No sé por qué baja tan poca probabilidad. Vale. No va a salir de coña. Ahí estamos. Pillo, tiro aquí, diplopia. No, espero, ¿no? Espero a ver si... Diplopia. Del tirón, mía. Hace un montón de daño, tío. ¿Por qué has pillado otro? Porque... Ah, aumenta dos veces y lo pierdo dos veces. Sí, claro. Ah. Ah, sí, porque nos ha tocado... Prostosis. Tiene que perder un montón de daño, ya. Sí, no está mal. Ahora tenemos seis solos. Es que el prostosis da muchísimos daños. Oh, estos bichos molaban un montón del Super Mario, tío. Lo disparamos súper rápido. Sí, eso sí. Es verdad. Joder, y yo, bombastro por todos lados. Tío, deja de poner bombastro ya. Se ha puesto sola. Joder, tío. Se ha reventado. ¡Uy, un roulette! Puto amo roulette, tío. Yo tengo mi 10 y 2 ahí, que es... Dios. Quiero tener bastantes corazones azules. Madre mía, tío. Qué fuerte. Vamos, ¿no? 33% de probabilidad. Cuidado que explota. ¡Dios! Todos los espectáculos nos han hecho. Nos han lanzado la bomba a la boca. Otra. Ay, tío, qué mierda es esta. Me jodió un montón en el afterbiz que cambiaron. Hostia, cuidado con esto, tío. Si hay un montón. ¿Qué dices? A mí todavía no me han dado. Joder, a mí me han dado ya, tío. Son como los normales. Piensa que son como los normales. Pero, tío. ¿Qué coño pasa? Es que encima estoy jugando con el mando... Con el mando este que estoy usando la cruceta en vez de... ¿Por qué? Porque no funciona el analógico. Porque no lo hemos configurado. No, pues ya no. ¿No? Tendría la culpa que tú seas un malo. ¿Y qué le hago, tío? La cruceta es súper incómoda para jugar. Es un malo, tío. ¿Qué polla es? La Pokéde. La Pokéde. Temporada de Pokémon Generator. ¡Ah! Es... ¿Qué? Úsalo, a ver. ¿Qué es? El libro de los monstruos, supongo. Esto lo voy a guardar. Dos de diamantes. Ahora vemos lo que es exactamente. Me parece a mí que es que no vamos a llegar más al final, eh. Que no vamos a llegar al final, dice. Uy. Uy, que no. Cuidado. A ver, vamos a probarlo. Sí, es el libro de los monstruos. ¿Por qué ha sacado un whoopie? Ah, es el bebé podrido. Vale, espéte. ¿Has visto que hasta tiene diseño nuevo de salas, tío? Sí, sí. ¿Mola un montón el mod? Es que creo que nada del mod es del tío que lo sube. Sino que son un montón de cosas de mod distintas. Y mola un huevo, tío. Está muy... Un montón de mierda súper loca. Molaría pillar un brincho. Se nos va a la olla cuando pillamos un brincho. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Estamos locos o qué? Un mímico, tío. ¿Y el nivelazo este? El daño está cambiando, tío. En verdad no tenemos mucho, en verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En verdad no tenemos mucho. Sí, silencio, he dicho. Dios, que la liamos, que la liamos. ¡Uy! Yo seguramente suba cositas de Dark Souls, que es uno... ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Piquito. Yo seguramente suba cositas de Dark Souls porque es mi... ¿Qué pollas? Ah, es una sala de desafío. Sí, es una sala de desafío. Ah. Es tu juego, ¿no? Porque... Sí. Es que Dark Souls es mi juego, tío. ¡Guau! ¿Qué es esta mierda, chaval? Pues tú lo sabes, Alberto, que yo Dark Souls... Hacemos subir Minecraft yo, Minecraft. Minecraft no, que yo subí ni de coña. Que no, yo, mods de Minecraft. Mapa de mierda, me he pinchado. Soy un pinche permejo. Minecraft no, tío. En serio. ¡Uy, uy, uy! La caja de Pandora. La caja de Pandora. ¡Uy, uy, uy! La pincha. Pues eso es un signo normal. ¿Puedes dejar de pincharte ya, por favor? No sé qué es esto. Me ha dado vida. ¡Joder! Mierda, tío. ¡Tío, deja ya de pincharte! ¡Que no veo! Que soy retraso mental, déjame. A ver, tío. ¿Por qué te lo estás haciendo a costas? Un huevo de vida tú solo. Es fácil. ¡Uy! Casi me vuelvo a pinchar. Gilipollas. Es que no veo un carajo, tío. A ver. No veo nada. Te digo yo que no vamos a ir a morir. Déjenme que me dejen pa. Madre mía, Willy. De la tini, de la tini. ¡Pero hostia! Te muriste. Sí. Yo no entraría así si fuese tú. A ver, si te sale alguna vida aquí, sí entro. ¡Nope! ¡Nope! Te esperas un segundillo. Sí. ¿De dónde has sacado una vida? ¿Me lo explicas? La llevábamos desde el principio. No sé qué vida es. ¡Ah, esto es Blood! No, no, es el Pipe. No. Me he rayado, me he rayado. ¿Qué lágrimas tengo ahora mismo? No tengo ni idea. Son súper cortas, tío. ¿Cuánto año que tenía antes? Madre mía, Willy. ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¡Guau! No me han dado, no me han dado. ¡La que has liado, Willy! ¿Qué coño es esto? ¡Ah, Latsky! Está muy bien. Entra. Sí, bueno. Está muy bien, tú sabes. Está bien, tío. Está bien. ¿Hemos cogido el tesoro a este piso? Es nada por qué. Ah, sí. Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Hostia, qué raro es esto. ¡Dios, qué rayante! Esto está grabando bien, tío. Siempre me he rayado un montón. Y digo, ¿y te imaginas que no está grabando bien? A veces ha pasado. Tío, la pared es súper rayante, socorro. Sí, porque está animada. Un montón. Vamos a entrar. Por cierto, hoy hemos probado el Oculus Rift. Yo me he mareado un poco, tío. Y cuando me lo he puesto... Yo no lo había probado nunca, ¿vale? Pero cuando me lo he puesto... Sobre todo, los dos primeros segundos ha sido un mareo increíble. A mí al menos. Ha sido un mareo increíble. Y al rato he tenido que parar porque la verdad es que está empezando a darme un poquito. Pero no por la vista, sino porque estamos acostumbrados a ver las cosas nítidas en pantalla. Sí, es que a mí yo con las gafas se me han empañado y ha empezado a darme una movida que no veas. Y en verdad no ha habido forma, tío, porque... Joder. Yo eso... Es que se ve pixelado. Se ve pixelado de cerca. Entonces, como... Tío, no estoy acostumbrado a ver los píxeles. ¿Sabes cuánto? Yo mi problema, la verdad, es que ha sido ese. Que se me han empañado las gafas y no veía una mierda. Puto cerebro de Bob, tío. Ya, bueno, yo estoy pendiente de eso. Porque nos tocan tantas bombas y tantas mierdas. Yo qué sé, pero... Pon tú ahí una bomba y saca la moneda. Venga. Esto tiene mucho más fácil que yo. Coño. Vámonos, gracias. Que se ha espiado el vuelo, tío. Tú no serás... Tú no serás más píxeles. Jugador de... Esto que roleaba. No tengo ni idea, nunca me he sabido esto de... Uh, Joker. Guardatela. Pues tenemos 67, guardatela, tío. No sé qué es esto. No me acuerdo qué hacía el lado a cuatro. Tampoco. Espérate que disparen. ¡Ah! Soy un estrategisto. Es que no, no sé. Esta roca tiene pinta de buena. No sé cuáles son las rocas marcadas, sinceramente. ¿Sabes? El tesoro va a estar para abajo. Home, sweet home. Ah, vale. Es el Joker, coño. Sí. Porque, no sé, supongo que el infierno es tu lugar. Poliwax. Dios mío, yo no hago una mierda de daño. Es súper sad esto. Hace el mismo daño. Muy gracia. ¡Guau! Hace el mismo daño que yo. Ah, no. He sido yo el que se ha suicidado. Vale, solo te quedo un corazón porque no puedo revivir, ¿eh? Pues está bien eso. Bien, bien, bien. Hola. Hay que así forer. Dios, mírame. Sí, eres una arañita, tío. Cuidado, tú no disparas mucho, por si acaso, que ya que tienes el cerebro de Bob, vamos a dejarlo confinado en ti. Vale. Está eso bien. ¿Qué polla será eso? Ah, lo de... Prefiero el... Lo de convertir a la gente en mierda. Joder, tío. ¿Qué es eso? Es el tesoro no están tocando usables, tío, que mierda, ¿no? Contrajece no sirve eso. Que bueno, nos han tocado más que tres usables o dos. Tres, tres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué ha entrado, tío? Pues es que no... No... Si eres un malo, ¿para qué entra? Como se supone que tengo que coger eso. No se puede, ¿no? Solo si vuela. Volando. Esa gorra de Mario... ¿Ese será el champiñón? No lo sé. No, es daño. Bastante daño. Será... Ah, será champiñón morado ese. ¿No? Voy a hacer una cosa. No, salte, 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 que voy a hacer una cosa. Salte. ¿Qué vas a hacer? Pillar vida. Como tenemos un montón de... ¿Sabes? ¡Hostia! Oscar, uff. Dark Blade. ¿Qué hace eso? ¡Hostia, qué velocidad de disparo! Dark Blade. ¿Es Mabot de Void? A ver. ¿Eh? No, se ha ido la velocidad de disparo de repente. A ver, ponga. Sí, no sé qué es. Lo ves ahí, está ahí. Vale, en la gorra de Mario eres Steven. ¿Esas son las alas de Lázaro? No, que no, bueno. Es esto, esto de aquí. ¿Esas son las alas de Rax? ¿No? ¿Y por qué está la venda de Lázaro ahí? Yo qué sé, tío. Es una tableta de Zeus, además. O sea, es de... Es de este Pokémon que yo llevo, este personaje. Entra dentro. ¿Esas son las tres o de la... ¡Oh, míranme! ¡Soy súper kawaii! ¡Cuidado, cuidado! ¡NOL! Por una bomba de la runa. Ahora, tío, ¿dónde está la tienda, tío? ¿Cuál es? Se ha agagado. Sí, demasiado kawaii. Lleras. Ahí está, ¿cuál es? ¿Por qué coño has usado Lleras ahora? Porque tarjeta de crédito por dos. Ah, ¿y dónde está la tienda? Eso es lo que... Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, sí, que vayas bien. ¿Esto es especial? Que no, tío. Especial Urreco. Especial dos suscriptores. Especial. Especial siete. ¿Y os te imaginas el día que haga un especial a un millón de suscriptores? Sí, me imagino. Paso en la llave, tío. Tantas llaves que me da igual. ¡Cuidado! ¡Hostias! A la derecha sale secreto. Cosas guay, cosas guays. ¡Hostias, no puede ser! ¡Vac, vac, 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 vac! ¡Uh, vale, vale! ¡Cuidado! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Quítate! Eran Lázaro. Eran las vendas de Lázaro. Acabamos de perder un montón de corazones. Te decía que te quitases pa... Pero es que no, no puede ser. Porque nosotros ya tenemos una resucitación desde el principio. Esta es la primera. Las vendas de Lázaro se aplican antes, creo. Ah, pues entonces este personaje era Lázaro. No sé qué es la tablilla que he pillado entonces. No, no puede ser. No puede ser que sea Lázaro. ¿Por qué? No sé, pero vamos a llevarlo de... Ahora mismo solo tenemos un corazón, vale. Pero al menos nos hemos chetado, ¿sabes? Un poquito. Que no sé, no sé cuántos corazones tenemos siquiera. Estoy muy rayado. Bueno, tenemos el tuyo. Madre mía, hacemos daño, ¿eh? Sí, bastante daño, de hecho. 18 daños. Esto es una mierda, pero bueno. Y yo he echado, bueno. Bueno, no, si tuviésemos un montón de vida estaría de puta madre, pero es que creo que hemos perdido toda la vida, tío. No lo sé. Ah, ¿qué va? Ah, no, sí, sí, sí. Un poquito sí que tenemos esto. ¿De dónde coño hemos sacado todo eso? Quítate, quítate, quítate. ¿Tos corazones azules? Yo qué sé. ¿Tos corazones azules? Tío, qué raro es esto, tío. Me estoy rayando más. ¿Qué es esto? Joder, me cago en Dios. ¿Cómo estás? Yo voy a morir. Cuidado, quítate. ¡Hostia! Hijo de puta. Ah, son torretas normales y corrientes. Sí. Toma. Uch. Dios, qué cagada eso, en verdad, ¿no? Madre mía, tío. Súper perro, tío. Me han peinado ahora mismo, me acaban de peinar. Uf, porque son de otro color. Pero las podemos pe... Ah, que tenemos que pasar. Paso yo, paso yo, paso yo. Que no los pueden matar. Ah, ostia, es que rayada, tío. ¿En serio? Es que no te dicen nada, macho. Cuidado. Uf, cuida. Es que tengo el cerebro de Bob, tío. Me ha durado una mierda el bicho. O sea, tengo un Tangela. Uf. Estos sí son de verdad, ¿eh? Te he mandado. Los destrozamos, los destrozamos. Sí. Además tenemos bastantes corazones. Cuidado. Vale. Cuidado con la prima. Mátalo tú. No puedo, tío. Joder. Pues dispararé normal, tío. Uf. Oye, nos da un montón de cosas, ¿no? Sí, no sé por qué. Oh, esto está muy bien. Vamos a ir sacándonos moscas. A ver, vamos a ver. Me gusta bastante, está muy bien, ¿eh? Y ahora cuando empiezan a salir Perthro y Gera y un montón de mierda súper locas. Hostia, nos hemos dejado bajo la hecha, Oscar. ¿Y qué hacemos? ¿También se me ha dormido la pierna completamente y no puedo mover los dedos? Pues he estudiado. No puedo, mira. No puedo, tío. Tengo totalmente dormida, tío. Tengo la pierna totalmente dormida, qué mal. Joder, puedes avisarme. Pues esto es fácil. ¿Qué hizo? Madre mía, Willy. Madre mía, ¿qué has liado, Willy? Madre mía, muy hermoso. Dios, ¿por dónde hay que salir bombastrol? Muy buenos a todos, guapísimos. Aquí Vigeta, 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 Vigeta. ¿Qué me ha aprendido esto? Es que no tengo nada en contra de Vigeta. A mí me parece un muy buen chaval. Yo tampoco, pero me hace gracia. A mí también. Es un puto medio de vida, tío. Los memes son la clave. ¡Guau! Un Jigglypuff ahí. ¡Dios! ¿Qué caso el Jigglypuff? ¡Míralo, tío! ¡Dios, qué mal rollo me está dando el Jigglypuff! Tenemos a Argus, lo que no sé si se aplica a los dos. No tengo ni idea. Es que yo no solo juego al cooperativo de la Isaac. Pídate la escalera también, ¿no? La escalera, pídate la. Sí, de gratis. Vamos a ir corriendo un poco a ver si llegamos a Hash. Porque Borras ya no. Pero Hash, estamos en... No, y que yo sinceramente no me apetece hacer el Borras. Bien. Pero Hash sí, ¿no? Sí, Hash sí. Pero Borras no me gusta. Nunca me ha gustado el Borras. Ya, pero te lo tienes que sacar por el logro y mola para entrar, coger lo que hay y pirarte a veces cuando tiene... Te transportes, ¿no? Sí, pero es que por hacerlo, por el placer de hacerlo, no me gusta. Paso de coger las runas ya porque hay un poco de prisa. Sí, en verdad sí. Vamos bastante fuerte. Solo vamos a hacer unas runes, ¿verdad? ¡Uh! Eh, sí. Si quieres mañana grabamos otro runes. Claro, tranquilamente. Este hombre va a estar aquí un par de días. ¿Ostos son los que son estos pichos? No, son los que se hacen invisibles. Uy. Porque me sueltan runas tam cada poco. Companionship. Usa y llévate al Giz. Estamos dando muchas vueltas entre la runa y los no. Pero bueno. Este va a durar... ¿Es monstruo 2 o...? Es monstruo. No. Eh... Es... Giz. Sí. Giz. No sé. No, no, no. Es Giz. ¡Madre mía! ¡Muere, bicho! Madre mía, huele. Madre mía, huele. ¿Qué haces aquí, compañero? Pidá otro celular. Toma. Al Zeus. ¿Tú qué eres, tío? Un señor con abrigo. ¿No ha salido a la de demonio? Dice el Giz. Si no tenemos 36. Bueno, en el siguiente no pasa ahí seguro. Salt y entra. Para tener un montón de corazones y poder escoger... No, con uno va bien. No, pilla más, pilla más. Salt y entra. Por si podemos seguir pillando corazones azules. Dios mírame. ¡Eres un sireno! ¿Es un sireno? Sí. ¿Por qué? Porque no paran de salir tantas... ¡Uuuh! Soy divino, tío. Perdón. Perdón, vale. ¿Por qué no paran de salir tantas cosas? Dios. Estos sí son de verdad. Es que no entiendo. Paso, cogen más bombas, te lo juro. No sé dónde están saliendo 7000 bombas por... Uy, estos eran los chandelurres. ¡Ah! Se me ha dormido la pina completamente. ¡Socorro! ¡Que te calles! No estoy usando lo de las putas moscas y está súper roto, en verdad. ¿Sabes cuál es la manía? Porque yo estaba haciendo... Yo estuve haciendo streamings y tal. Tú lo sabes, tú me has visto, ¿sabes? Tú tuve la manía de fumar en los de esos. Tío, en verdad, ya me he acostumbrado. Aquí no se fuma. Pero no sé. Creo que no puedes hacer vídeos fumando en YouTube. No sé si puedes, pero en mi cuarto no se fuma. Eso está claro. Aquí me, obviamente, ¿sabes? No, 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 no. ¿Te voy a ir a tu cuarto a fumar? No, 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 no. Te reviento. Tengo la garganta bien, me han dicho. Sí, sí. O sea, estás reventado, en verdad, ¿eh? Pero totalmente. ¡Ayúdame! Porque... Que tengo... Mi casa... Dios, las... No, es que tengo muchos cadeceres. Así sale el mercado negro. Nope. No. ¡Hostias! ¿Esto qué son? ¿Arañas? No, 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 son las caquitas. Es que de verdad pasó de coger más mierda. Tío, ya está, ya no cojas más nada. Ya no va a salir tiendas, creo. ¡Bumba! ¡Hostia, tío! Te la comiste, vamos directo al boss ya. ¿Por qué pasó? Es que voy a pasar hasta de... La sala del tesoro no, tío. No, la sala del tesoro si me la encuentro, sí. Si no, no la voy a buscar. La runa extra la voy a coger porque... Joder, tío, que me da suerte. No, es bastante poco probable que salga... Joder, poco probable, pero no tan poco probable. Coño, he tirado dos. No sé, ¿sabes? No, en verdad no es tan poco probable. ¿Verdad? Sí, tío. Muerte. ¿Estás explotando? No. Sí. La negra sí. Joder, macho, qué mala suerte. Mañana cuando veas que eso, ¿sabes? ¡Joder! ¡Tío! Te me relajas, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Ah, el del Challenge Chapel. Y pone en el símbolo de Twitch. Sí. Por la cara, ¿sabes? No vas a coger el cofre de tesoro. No, pero voy a entrar a la tienda. Está aquí al lado. Esto está muy bien. Bueno. Esto está muy bien. Y si me das cinco monedas... ¡Uy! Me he dado con el... ¡Ay, de la detrás! Esto está muy bien. Te has quemado con el fuego, en serio, tío. Sí. Qué torpe. Dios, mira. No me reaccione. Mira. Mírame, por favor. Mira. No me reaccione a la pierna. Ya, bueno. Yo conozco esa sensación, ¿vale? No hace falta que... ¡Socorro! ¡Ayúdame! Venga. Ha matado más rápido, Rusi. Toma más. Tenemos 100% de sala de demonio. Vaya. Ah, bueno. Es Jupa, tío. ¿Es qué? Jupa, Jupa. El... El Iterhorn que hemos visto antes tiene una forma evolucionada. Es como Dios, el azul, el polaroid, supongo, ¿no? Singulario. Pero si eso ya lo hemos pillado antes. Lo tenía, pues ya teníamos otro. ¿En serio, tío? ¿Entonces este quién es? ¿Lázaro o Eden, tío? Porque me estoy rayando. ¿Pero en serio un Fallen? No lo sé. No sé quién es. Ahora, ¿qué hacemos? Buena mierda, tío. Una sala de tesoro para esto, ¿sabes? O sea, el demonio. Puta mierda. Y no hemos entrado en la sala de tesoro, tío. Da igual, da igual. Ya hemos entrado. Da igual. Tenemos un montón de vida, ¿eh? Cuidado. Me cago en Dios, tío. Comido tú que vuelas. Que es lo mejor. Tío, yo qué sé. Es que no sabía si era eso o el del láser. Por eso me postillaba vuelta con un tonto. Paso de coger cosas que hay que rusiar. Hay que rusiar a Hash. Dios, se me está despertando la pierna. Y duele, ¿eh? No, no duele. Es una mezcla de dolor y cosquillas muy extraño, tío. Gracias. Ah, no he sido yo con el cerebro. Estás dado tú. Dejé de darte con el puto cerebro. Tío, ¿qué quieres? Tú no te das con el cerebro. Tú no te das con el cerebro. No, yo soy demasiado bueno para darme. ¡Me cago en Dios! Tranquilo, tranquilo. Putifly. Sí, el Lázaro porque fíjate que nos están dando y estamos soltando mierda, ¿sabes? Ah, en su... Hostia, eso viene de puta madre. Mira, si es que todavía nos queda una resurrección. Sí, yo. Te estoy diciendo que sí. Creo que habíamos pillado el de Lázaro. Con el Lázaro se aplica lo primero siempre, creo. Tenga lo que tenga. Esto todavía nos queda, ¿sabes cuál es el que hemos pillado antes? Mira, no lo sé. O sea, con el que hemos empezado. Creo que tenemos doble de Lázaro. Es que yo creo que son falsos, tío. Sí, ya. Pues quiero pillar otra vez. ¿Cómo ha hecho esto? Ah, no. No son falsos. Los huesos son de verdad. Ya, claro. Pegan de verdad, pero... Eso. Yo creía que era obvio, ¿no? Eran unos bichos a los que tienes que esquivar y salir de la sala, básicamente. Yo no, tío. Yo pensaba que eran falsos enteros en plan para cañarte y raíces de ti. No, eso en Aiza no existe. Oh, esto está chulo. Eso qué pollas es. A ver, a ver, te llevo. Pero tienes dos cargas en vez de tres. No, has cogido. No, ¿por qué tenemos las moscas? Ah. Están mucho más rotas las moscas, tío. Coño, ¿cómo has sabido que la abogada es el único objeto que puede soltar a ese hombre, no? No, no, no. Porque hay un bicho que empieza con eso. Lo lo probé ya. ¿Ganitas de Afterbeast Plus o qué? Un huevo. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? O sea, como no eran bastante difíciles ya los mierdosos esos. Están muriendo tan hierro. Eres un... Sí, tío. Porque estoy súper incómodo. ¿Qué pasa? Los bosses bien, ¿no? Estoy súper incómodo, tío. Antes no yo culpa de esa bomba. No vamos tan chetos, eh. Vamos... Vamos bastante fuerte. Otra cosa es que tú te estás muriendo todo el rato. No vamos a llegar a Hustle. Uy, que no, dice. No vamos a llegar ni de coña. Si tuviésemos mapa, pues llegaríamos. Pero es que no sé dónde estamos. La mano, la mano, la mano, la mano. ¿En serio? Claro. ¿Me ha caído encima? Tío. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Yo llevo un montón de tiempo. Es guay, ¿sabes? Ah, pero coño. ¿Cuál es más? Yo no sé dónde están saliendo tantas bombas, de verdad. Ah, que tenemos la bolsa de bombas. Es verdad, tío. Pero, tío, no me veo, tío. Es que no me veo. Es el problema. Nada, nada, nada. Era un malo y será mi culpa. Será mi culpa que sea un malo. No, es que me estoy reando mazo, tío. Porque no me veo. Porque hay tanta mierda en pantalla que no veo mi personaje. Pues yo sí lo veo. Ah, claro, ahora. Ahora, ahora también lo veo yo, ¿sabes? Por eso sigo vivo. Que te calle. Like si creéis que eso no sea un malo. Zap y retuyo. Me dan dislike todos ahí. Nos vamos a usar... Nos vamos a llegar. En verdad, nos vamos a llegar a hacer. Nos vamos a llegar a hacer ni de coña. Si nos sale un mapa nada más empezar el siguiente piso, sí. Y matamos al tonto este rápido. Este se mata rápido. Sí, sí. Se relaja, sí. Mierda, no se ha relajado. Dios, ¿en serio me ha explotado una puta de esta de fuego? Justo en la cara. Y yo. Joder. No se quería morir el cabrón. ¿Te ha salido? Ah, vale. Voy a hacer... Voy a tirar el pérselo, tío. No sé qué... Ah, los temifleques. ¿Qué es esto que hay ahora? Undertale también, tío. Undertale también, por la puta cara. ¿Qué objeto ha salido? Ah, el TNT ese es raro, ¿no? No, no, no. La cajetilla de tabaco. Ah, ya. Los temifleques. Pero que esto es del modo Undertale. O sea, que tiene cosas del puto modo Undertale. Esto tiene hasta... Hasta mod Undertale, tío. Eh, vamos a morirlo, ¿sabes, no? Eso es lo que tú crees. Este piso no tenemos ninguna maldición, por fin, ¿no? Oye, el piso sube a Isaac, ¿no? Sube a Isaac. Tanto jugas a Isaac y no sube a Isaac, tío. No sé por qué soy un malo. Cuidado. Joder, me cago en Dios, ya de in Dios. ¡Uf! ¡Qué agobio! Tenemos Yera. ¡Coño! Tenemos Yera para el cofre, para la alta. Lo que hace estupendo, no me va a llegar al cofre. Me va a llegar al cofre, dice. ¿Qué no, Lisa? ¿Qué no? ¿Qué no, Lisa? Venga, hasta luego. Vamos a morir aquí, que lo llevo. ¡Dios! Mira que eres pesimista. No veo, no sé dónde estoy. Pues que salte ellos, salte. No entres más, no entres ahora mismo, porque... Tienes corazones a la izquierda. Bueno, espérate. ¿Dónde? Ah, sí, en la pantalla. Creo que tienes el cerebro de Bob, ¿eh? Ya, ya lo sé. La diferencia... ¡Dos! ¡Uy! La diferencia de ti, yo no soy un puto malo. Tío, que no puedo jugar. Mira con qué estoy jugando, tío. Estoy jugando con la... Mira, estoy jugando. Normalmente se juega con esto, pero estoy jugando con la cruceta. ¿Veis? Que los personajes se mueven con la cruceta. ¡Hostia! Sí, 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 sí. Y no se puede, tío. Pero, tío, si... ¿Por qué te has tirado contra el boss? ¿Sabes qué me ha matado? ¿El qué? Pues, bala. Han explotado y me han mandado. ¿Sabes qué te ha matado? La ironía de la vida, tío. La ironía, mamá. ¿Sabes qué te ha matado? La ironía. Te ha matado el... Te ha matado el... El heteropatriarcado, que lo sepa. Uff. Ah, estas son las cacas rosas. Es bueno saberlo. Tío, es que cuando se te ponen las... Las lágrimas de llamas, son, tío. De verdad, ¿eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué mierda todo? Ni siquiera las lágrimas... Los ataques de los enemigos tampoco es que se vean mucho. Yo solo digo que yo no vuelo y a mí no me está dando nada. ¿Será que soy un puto amo? ¿Será? ¿Será que estás todo el puto día jugando a Isa? Que me tienes ya cansado con tanto a Isa. ¿Qué hablas? Píllalo, que tenemos doble trinque. Ah, es verdad. No, dosis, ¿de dónde? Ah, el bolso, sí. Dios. ¿Sabes cómo eres un mal... En serio. Es que no me creo que te haya dado. Pero si me estaba moviendo, ¿cómo coño me ha dado? Entra, entra. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Por qué he aparecido yo detrás? ¿Qué? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Por qué está...? Voy a tirar la... Puta caja de las moscas. ¡Dale, fuerte! Y esquiva, mamón. Si es que no veo las balas. No las veo. No las veo. ¿Cómo coño las estás viendo? Deja de entrar que al final nos matan. ¿Yo no veo las balas? Pues será, porque tengo toda la práctica. Mira, mira cómo esquivo para adelante, para atrás. Y ahora viene ahí el Brinton. Y ahora viene el Brinton y... ¡Qué cabrón, tío! ¿Sabes de memoria? Pero es que yo no veo las balas, tío. ¡Pu, pu, pu! 0,50, ¿sabes? ¿Qué cabrón? Sale el nemo, tío. Ya lo sale. ¿Qué dices tú a lo mejor, ¿sabes? A ver, hay una probabilidad pequeña. ¡Yujú! Uy, uy, ha reventado el fuego. Ya ves que se ha reventado el fuego. Cuidado. Cuidado. Seguimos tirando Yera y nos vamos a quedar con Yera, ¿eh? Sí. Yera es mucho... En serio, nos han dado una mierda. Yo, es que de verdad, no veía las balas. Está súper cabreado, ¿verdad? Tío, está todo ralentizado. Como te maten ahora es que te destruyo. A ver, pero en salas grandes es una jodienda cooperativa, ¿eh? ¿No lo ves? ¿Qué no veo? Pues salte. Que no me quiero salir, tío. Que sos de cobarde. Y no te ocupa que sea un malo, tío. Y nos quitamos una mierda, por cierto. A veces no, a veces sí. Sí, está pendiendo. ¿Los martillos son la guadaña? Sí. No sé por qué se supone que sean los martillos de los... Yo, las putas bombas... De los... Del Mario, ¿verdad? Sí. De los... ¿Cómo se llama? Están chingados a la puta y me mataron al bicho ese, ¿eh? Sí, es que no se muere. O sea, y por qué le va a poner el cerebro del bug, que si no te lo vayas a instalar ahí ahí. Es que no para de tirar bombas cada vez que me acerco. Cuidado. Ya está muerto. Nos queda una resurrección todavía. O sea, que todavía podemos... Sí, pero será de Denk, de Lázaro, que es una mierda. Sales ahí otra vez en la sala y todo. Bueno, que puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Pero... Lo que yo no sé de dónde hemos sacado el corazón. Cuidado que hay una bomba en la esquina, ¿eh? Eso. ¿Por qué has puesto una bomba en la esquina? Porque hay fuego azul. ¿Por qué aguantan tanto, tío? Ahí está. Dios, me soltarán... ¿No nos han soltado ni un corazón azul? Ni uno, tío. A lo mejor es fuego. No, no puede ser fuego. Eso fue a azules. ¿Sabes que nos está salvando la vida el little chap, no? ¿What? ¡Hostia! ¡Hostia! No me lo esperaba para nada. Ah, es monstruo 2. No me lo esperaba para nada. Sí, sí, es monstruo 2, ¿eh? No me lo esperaba para nada, tío. En plan, lo he visto todo bonito y digo... ¡Bum! ¿Es monstruo 2? Sí, es monstruo 2. Ahora salen las moscas. Yo... ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ah, pues nada. Se ha aplastado. Se ha bupeado mazo. No me lo esperaba para nada. Hostia, este... Este o la lagrima que tenemos es bastante fácil, pero es un coñazo. Ahí fuerte, cuidado, ¿eh? Cuidado. Me ha matado, tío. Me ha rinconado el gris contra las... Hostia, fa... Uh, 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 uh. Bueno, 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 bueno. Para, es otro pical, tú. Entra, entra. Cuidado, ¿eh? Dale fuerte. Ahora, ahora, ahora hemos entrado en una posición buena. Vamos a matar rápido al lado. No veo dónde... No me veo, tío. Yo tampoco es. Ahí más a mierda en pantalla. No veo, no me veo, tío. Da igual, da igual, da igual. Hay vida suficiente. Tú suicidate si quieres. No joder, ¿sabes? Pues sobrevive, sobrevive. Métete ahí y coge los corazones de dentro. Tío, más o menos, es que esto... ¡Daz! Bien, 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 bien. Venga, un corazoncito azul. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Queda mucho con el jefe? No sé, ahí está. ¿Sala doble? ¿Sala doble? ¿Cómo? ¿Sala doble? ¿No estamos en la catedral? ¿Sí estamos en la catedral? Oh, oh. Como sea lo que yo creo que es del god mode, nos vamos a reír tela. Sobre todo tú te vas a reír un montón. ¿Por qué? Le harás qué risa. Bueno, de momento vamos a intentar matar a un majarón esto. Esto es una piedra marcada. Correcto. ¿Ves? Buena es. La única que hemos pillado en toda la partida. ¿Sabes? Sal y entra. Tienes tu ma pida que te va a convenir. A ver... ¿Lunala? ¿Qué cojones es esto? A los orbes, a los orbes, rompen los orbes. Tienes pinta que hay que romper los orbes, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Hola? No puedo. No puedo hacer nada. Joder, no puedo. ¿Cómo me estoy esquivando? No puedo salir. ¿Cómo me estoy esquivando ello? No puedo. Me han follado. ¿Cuánta vida tienes los putos orbes? ¿Pero qué es esto? Dios, tú, tú no entres, por si acaso. Yo, 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 que no me están dando. Que todavía no me... Que todavía no me están dando. ¿Qué coño es Lunala? La... La legendaria de la nueva, tío. Del Luna. Ah. ¿Estoy matando a los orbes o no? Creo que hemos matado a uno. Sí, se están muriendo los orbes, pero... ¿Qué no me están dando? Tío, no entres que... Me has despistado. Así entras tú y me has dado... Me han dado varias veces. Lo siento, tío. Me han dado tres golpes, tío. Estamos en un problema. Es que quiero matar primero a los orbes. Hola, pero es imposible. Es súper difícil. Sí, sí, pero a mí no me están dando hasta que ha entrado tú, su puto. Bueno, me han echado ya la culpa. Sí, sí, ya está, ya está. Ya solo cae a Lunala. ¿Ya está? No, entre, no, entre. No entre, que como entre me matando un golpe. Quiero quedarme ya solo matando a Lunala. Espero que no tenga varias. Y yo que no estoy andando con el puto cero del bot. ¿Qué va, tío? Está desviado, tío. Pasa de largo, tío. Está puto desviado, tío. Hostia, esto no me lo esperaba yo, tío. Piensa que si pasamos... Al principio es que me han follado, porque es que no me lo esperaba para nada. Ya solo queda poquita vida. Ah, pues está bien hecho el jefe, porque no me parece injusto, ¿sabes? Es como si matas a los orbes, es fácil. Tiene un montón de lira, ¿no? Sí, pero si matas a los orbes, ya está, ¿sabes? Lo difícil es el caos del principio. No, lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? No sé qué música estará sonando, pero seguro está guapísima. No, no tenemos el audio. Hostia, cuidado, tío. Tengo la vida extra y como la vida extra no sé. A resucitar la sala la hemos liado. Es que yo no sé qué vida extra es. Tampoco. Mirad que he estado antes de un rato pensando, pero no... Yo creo que la puedes matar, ¿eh? A no sé que al final cuando le quede poca vida haga algo raro, que capaz, ¿eh? Ya, ya. Está muerta, tío. Vale, muerta. Vale. Espérate, espérate. ¡Dios! Me ha asustado. He visto el polaroid, según, Dios. Cofrazo, ¿no? Sí, sí. Hemos cogido el polaroid antes, ¿no? Sí. En teoría, sí. Sí. Pues tenemos Gerard. Sí. Celia. ¿Tú todavía no entes, por si acaso? No, no. ¿Chino? ¿Chino? ¿En serio es...? ¿Chino es la tercera generación, verdad? Sí. ¿Te apuestas algo? ¿Qué es esto? ¿Te quieres apostar algo? ¿Qué es esa mierda? ¿Te quieres apostar algo a que es Rayquaza el... El final, ¿verdad? El Blue Baby. Sí. La guillotina, tío. No me están saliendo bien, no me mola nada. A ver, puse acá. The Lovers. Oh, Dios, sí. Dios, menos mal, ¿eh? Casualidad. ¿Temon Milk? ¡Hostia! No, tío. Chocolate Milk está de puta madre, tío. No, tío. Sí, porque tú le puedes hacer todo lo que tú quieras y cargarlo como... No, 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 no. No, 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 eso no, eso no, eso no. No, 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 no. Bueno, a ver si pillas algo de vida, pues... ¿What? Ese es malo. ¿Puedes poner una bomba? Sí, no, es la idea. ¿Qué es la idea? Dios, encadena, 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 mala idea, mala idea, mala idea. Por cierto, lo rojo que da vuelta es una mosca. ¿Qué mosca, tío? ¿Es una mosca, la roja? Puede ser. Puede ser, ¿no? ¿No ves cómo giras? Pero tú ya ves pastito. Puede ser, puede ser. Tengo leche de soja, tío. ¿Qué polla, tío? ¿De dónde saca leche de soja? Ah, no, 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 no tengo leche. Estos son ultra gris. Ah. O sea, ultra envidia. Súper envidia, coño. ¡Qué vaina, ultra gris por la cara! Ultra gris, ¿por qué no? Pero, pues, sabía lo que te estaba refiriendo. Me encanta el explosivo contra bichos de este tipo. Es que no quiero entrar, tío. No, no, tú por si acaso no entras ahora mismo. Me ha el explosivo. No sé por qué tenemos cursos de darme y yo vaya mal a la pata. Y yo que mire que estamos grabando bien, que no me fío. Que la liamos parda, tío. Sí va bien. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. Pero carga los ataques, tío. No nos reentra realmente. ¡Oh, no, 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 no! Es que no los veo ya, tío. Son tela de pequeños. Es que no veo nada con esta maldición, tío. Es que es horrible. O sea, el puto bicho tiene un montón de vida porque estará chetado con el mod, supongo. Tengo monos de cigarro. Yo no me seas puto ahora. Bueno, venga, ¿con qué tiene ganas de fumar aquí? Sí, eh, como audiencia, no se la corrompe. Llera, llera a estar bien. Sí, cuando te sale un cofre lo usas y ya está un poco. Hostia. Vale, no, es fácil, es fácil. Tú piensa que... Ah, bueno, sí. Que vamos súper tocho. O sea, vamos súper tocho para lo que haya un bicho de este tamaño. Es un normal, hijo, es un normal. Ah, es que puedo limpiar muchas salas y me voy a acabar curando. Hostia, estás muertísimo. No, 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 no me dejo morir. ¿No me dejo morir? Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo y voy a seguir vivo. Tengo una vida extra que no sé muy bien de qué es todavía, eh. Por los pelos. Tenemos una vida extra que no sé de qué es. No, utiliza... Yera. No, me voy a esperar. Coge la Escherichia, ¿no? Y coli me gusta. Es Escherichia coli. Hostia, Dios. ¿Qué? Es Escherichia coli. Tío, siempre te comes eso, tío. Cada vez que veo un vídeo tuyo y peleándote con este tío, veo que te comes eso siempre y además de la misma forma. Escherichia coli. Viendo hacia la izquierda y hacia abajo. A ver, enfermero, ilústranos qué significa. Es una bacteria, Escherichia coli. ¿Qué? ¿El estómago seguro que destruye el estómago? ¿Diarrea a muerte? No, es una bacteria que no... ¡Oh! Está en la piel, está en muchísimos sitios, Escherichia coli. ¿Y qué hace? Lo que pasa es que en el momento en el que se mete en algún sitio y prolifera donde no tiene que proliferar, pues sería parda. Oye, ¿qué bicho? ¿Quién es? He muerto. He muerto. Éramos Lázaro dos veces. Bueno, me lo has revivido en la vida. Sí, pero voy a morir. ¿Pero quién es, tío? Ah, son los ángeles. Son los ángeles. Muerto. Se acabó. ¡No, tío! Ha molado un montón, ¿eh? A ver, ha estado bien. Pero es que es una combinación de mods muy chunga. O sea, a mí lo de Lunada me ha dejado flipando. Ha estado muy guapo. O sea, a mí me ha follado, desde luego. A mí me va a ver, esto es el culo. O sea, yo el principal problema que he tenido es que con tantas... Primero, las balas no las veía. Desde luego, en el útero, las balas rojas, sobrefondos rojos, yo no las veía. Y segundo, con tanta mierda en pantalla, con tantos compañeros que tienes tú, yo a mí mismo no me veía tampoco. Eso es un problema. Entonces, pues... Y si no, yo con el cerebro de vos. Pues nada, ellos. Nada, tío, ya me voy. A ellos, fuera, fuera de mi casa. Venga, me voy a mi casa. Gracias, ellos. Llévate. Cierra la puerta al salir, tío. Vale, tío, te dejo mi móvil ahí, ¿sabes? Gracias, tío. Luego, nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ya en el siguiente, ¿eh? Un like y un comentario si os ha gustado. Y después se cierra. Y yo, y yo, y yo.